Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video La verdad que no esperaba hacer esto sinceramente porque quería que en el canal chicos apareciera El desafío limitado, todo una etapa atrás de la otra, es decir la 1, la 2, así hasta la 6, ¿no? Y no quería meter ningún video en el medio Pero me veo obligado a meter este video en el medio Porque veo que muchos de ustedes me están poniendo mensajes como este, por ejemplo, ¿no? Que me dicen acá Por favor ayúdame, dime que hago Estoy jugando en la última versión, ¿no? Porque tienen problemas de que no les aparece el desafío limitado, ¿no? Por ejemplo este que me puso acá, ¿no? Te refieres a que la cuenta esté vinculada, pues la mía está vinculada con Google Después me aparecen otros acá, por ejemplo este Dice yo les cuento chicos que estoy en el nivel 15 y no tengo esos retos, ¿no? Después tenemos alguno más por acá abajo, ¿no? Por ejemplo este chico, ¿no? Será que tengo una cuenta invitada, me dicen Porque por eso piensa que no le aparece, ¿no? El desafío este, ¿no? Y así tengo bastante, bastante mensajes de gente que no les aparece el desafío limitado, ¿no? Por ejemplo, creo que si no me equivoco Él es otro de los que no, tampoco le aparecía, ¿no? Así que como pueden ver chicos Hay muchísimos, muchísimos de ustedes que me están poniendo eso en los comentarios Entonces a raíz de eso es que vengo a traer este video para poder ver si les puedo solucionar ese tema O si pueden saber al menos por qué nos desaparecen el desafío limitado que nos está apareciendo De lo que es la, en este caso, Beatriz o Diablilla, ¿no? Así que primeramente el desafío limitado nos decía Tenía dos restricciones en este caso Que era tener mínimamente el castillo en nivel 5 Así que tiene que quitarse el nivel de castillo que tenga Yo ya lo tengo en 25 Así que fíjense ustedes, lo tienen en nivel 5 o superior Si lo tienen de 5 hacia abajo No les va a aparecer el desafío limitado O no van a poder participar en él Y la otra restricción era que tenemos que tener la etapa 3 ventaja desbloqueada ¿Cuál es la etapa 3 o cuál es ventaja? Es exactamente esta etapa de acá Como pueden ver, fíjense que cada una tiene más o menos un color distinto Esta es la etapa 1 Después acá tenemos la etapa 2 Esta, toda esta Y acá como pueden ver, esta es la etapa 3, ¿no? Como pueden ver Y para que aparezca justamente el desafío Como pueden ver, está sobre la etapa 3 No está en la parte verde, sino que está en la parte marroncita Así que pertenece a la etapa 3 O sea que si no tenemos desbloqueado esta parte Obviamente el desafío no nos va a aparecer, ¿no? Otra cosa que tienen que fijarse es Que la versión que estén jugando del juego Sea la última La última, ¿no? La versión 2.33120 Si no me equivoco, ¿no? Ahora la vamos a dejar La vamos a estar viendo por acá o por acá Les voy a mostrar dónde pueden encontrar Esa versión que es en la parte de carga Abajo de todo En la parte inferior derecha Viene a ser de ustedes Les va a aparecer el número de versión Que están jugando, ¿no? Así que asegúrense de que sea la última versión En caso de que no sea la última versión Lo que tienen que hacer es directamente Abrir el Play Store Y desde ahí Tienen que poner actualizar la aplicación Y ahí estarían jugando La última versión del juego Si después de hacer todo esto Aún así No pueden ver el desafío Puede que les esté pasando otra cosa Que en otro video ya lo expliqué Y al chico que se lo expliqué Que no lo terminó de entender jamás ¿No? Que era ¡Sí! ¡Qué bruto! Que puede que estén jugando En la versión beta del juego ¿Qué es la versión beta del juego? Bueno, el juego Lord Mobile Tiene dos versiones Como pueden ver acá Hay exactamente dos juegos Son los mismos Aparentemente sí Pero en realidad son distintos ¿A qué me refiero? Bueno, que son distintos servidores No es lo mismo jugar en el servidor beta Que jugar en el servidor original del juego Son dos cosas totalmente distintas El servidor beta es el que utiliza Lord Mobile Para lo que es IGeno Para probar todas las cosas Que después se implementa o no en el juego Muchas veces las implementa Otras no Y los desafíos son distintos en los dos No siempre se repiten los mismos desafíos Por eso es que Si vos tenés tu cuenta en el servidor beta No te va a parecer quizá el mismo desafío Que a nosotros que estamos en el servidor original Eso es a lo que me refería Y el chico este a que si yo lo expliqué Nunca lo terminó de entender Porque me decía que ¿Por qué no? Si podía pasar su cuenta al servidor original Y le dije que no Que no podía migrar Que no podría migrar su cuenta al servidor original Si estaba jugando en el servidor beta Y él me decía que sí Que sí podía migrar Bueno Lo que confunde es migrar La cuenta de reino Que no es lo mismo que migrar de servidor Esos son dos cosas totalmente distintas Dentro de lo que es el servidor beta Nosotros podemos migrar Migrar de reino Que no es lo mismo que migrar la cuenta Cuando hablamos de migrar cuenta Estamos hablando de migrar la cuenta De un servidor a otro Hablamos de la cuenta de Gmail O sea que es algo que no podemos hacer La única forma de poder jugar en el servidor original Si tenemos la cuenta del servidor beta Es directamente creándonos una cuenta totalmente nueva No podemos pasar nuestra cuenta de este servidor a este servidor Y viceversa tampoco No podemos pasar nuestra cuenta de este servidor a este servidor Si o si tenemos que crear cuentas distintas y separadas Así que tenganlo bien en cuenta Así que tienen que fijarse ustedes Si en el caso de que hayan instalado esta versión Como pueden ver Es exactamente lo mismo Si ponemos acá Fíjense que el juego es exactamente igual Lo único que cambia Es como les digo Que los eventos son distintos O sea ocurren en distinto tiempo Y que muchas veces no coinciden Algunas veces si Otras no No coinciden con el juego original Pero como pueden ver El juego es exactamente el mismo Viendolo visualmente Vamos a volver acá Y ahora vamos a entrar al juego original Fíjense acá Tenemos más o menos las mismas Las mismas propagandas Más o menos Fíjense que prácticamente casi lo mismo Pero como pueden ver Son servidores completamente distintos Así que tengan en cuenta eso Que no pueden mirar su cuenta Del servidor original Al servidor beta Ni viceversa Así que fíjate bien Cuál es la versión que tenés instalada En tu sistema Android Y dependiendo del sistema que tengas Vas a ver o un desafío O vas a ver otro desafío Hay muchos que por ejemplo Hoy en día Me están mandando mensajes Porque estaban cumpliendo Con el desafío De lo que es Maestro cocinero Por ejemplo Siendo que nosotros En la versión original Ese evento No lo tenemos Hace muchísimo tiempo Sin embargo Me están escribiendo mensajes Diciéndome gracias Porque me ayudaste a pasar Este desafío Y el desafío Y el desafío ese La verdad que ya lo pasamos Hace un montón Y si hay muchos Que lo están pasando recién ahora ¿Por qué? Bueno Porque el servidor Donde están jugando Es distinto al que tenemos Nosotros en el servidor original Como pueden ver Yo acá esta la tengo instalada Que es la versión Original del juego Y el servidor beta No la tengo instalada Aunque pueden instalarnos Pero la verdad que no No me interesa Porque como les digo Es una versión de prueba Donde también pueden jugar Pueden tener su cuenta Atacar Migrar de reino Todo lo que ustedes quieran Pero no es lo mismo Que el juego original Y se van a dar cuenta Acá en este pequeño detalle Que a ver como lo puedo hacer Para que lo puedan ver ustedes A ver si puedo minimizar esto Ahí está Se van a dar cuenta aquí La diferencia que hay Entre una y otra Fíjense Este es el juego original Y acá miren La cantidad de descargas Que tiene Casi 6 millones Si nosotros vamos Al otro Al otro servidor Al beta Fíjense la cantidad De descargas que tiene Tan solo 29.253 Hay muchísima diferencia Entre un servidor Y el otro Y también Como pueden ver Está en Japonés Coreano Chino Indonesio No sé que será Pero está en otro En otro idioma Entonces Como pueden ver Tienen que revisar A ver cuál es la versión Que están jugando ustedes Si están jugando esta versión Y quieren jugar El desafío limitado Que estamos jugando ahora De lo que es Lo de bromas Para obtener a Beatriz O lo que es Diablilla Tienen que instalar Esta versión del juego Tenerla instalada Si en caso de que No sea eso La única opción Que les puedo dar Es que vayan directamente A lo que A lo que es Sus ajustes De sistema Y que vayan A lo que es Aplicaciones Y borren la memoria Caché del juego ¿No? Que borren la memoria Caché del juego Siempre teniendo en cuenta Que antes de hacer algo así Tienen que tener en cuenta De tener su cuenta Vinculada Porque puede ser Que también estén jugando Como invitado Si están jugando Como invitado La verdad que Uno tiene dos posibilidades Podemos estar jugando Con una cuenta vinculada Es decir Asociada a un correo De Gmail O un Facebook O podemos estar jugando Con una cuenta de invitado ¿Qué quiere decir Que es una cuenta de invitado? Que nosotros la vamos a abrir En el celular Vamos a poder jugar Vamos a cerrar la cuenta El día de mañana Nos queremos meter Vamos a entrar Vamos a poder seguir jugando Pero el día de mañana Cuando lancen una actualización Y borren Todo el contenido Que tengan Y pongan Una actualización nueva Posiblemente Perdamos nuestra cuenta Porque no está vinculada A ningún lado Entonces todos los cambios Que tengamos hecho En nuestra cuenta Todos los avances Que tengamos Se pueden perder Entonces Antes de hacer eso De borrar la memoria caché Vinculen su cuenta Por las dudas Aunque borrar la memoria caché No les va a borrar Sus datos en realidad Pero por las dudas Haganlo Yo les digo Para que no pierdan su cuenta Entonces Van Borran la memoria caché Del juego Y fíjense Si ahí les permite actualizar Porque muchas veces Tienen ocupado En memoria caché Mucha memoria Entonces no les permite Actualizar el juego Porque muchos de ustedes Quizá quieren actualizar Y les dicen Que no tienen suficiente espacio Bueno Es porque tienen La memoria caché Que está ocupando Mucho espacio No solamente de este juego Sino de otras aplicaciones La memoria caché Es una memoria Donde el celular O cualquier cosa Guarda información Para después no tener Que bajarla de vuelta De internet Para que ustedes la vean Entonces lo que hay Ahí es mucha basura En realidad Entonces siempre que tengan La memoria caché De alguna aplicación Vayan y borrenla Y eso les va a generar Espacio en su dispositivo Para que puedan Bajar actualizaciones De aplicaciones Que si usen ustedes Así que esa es otra De las opciones Que les puedo dar Chicos Más de esas opciones No se me ocurren Si a vos se te ocurre Alguna opción más Dejala acá en los comentarios Porque quizás a alguno Le pueda servir A mi en realidad No se me ocurre Ninguna otra opción Así que bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que me sigan Para seguir continuando Con las etapas De lo que es el desafío limitado Ya obtuvimos dos medallitas Hoy vamos a obtener La tercera Así que no se lo pierdan chicos Es que no suscriban No metan el encabezas De la botella Que está apareciendo por acá Y suscríbete a papá Amigo no Amigo no Yo soy Arki Y nos estamos viendo De poco En el próximo video Chao Chau Chau